Soy Cindy McAvoy del Consorcio de Investigación y Diálogo sobre el Gobierno Local en Guadalajara, México. Y he presentado aquí en la red WaterLat un caso de contaminación industrial del río Santiago en el estado de Jalisco, destacando el reto, la importancia de analizar el papel de los actores no estatales de las empresas privadas también en generar estas violaciones a los derechos al agua y a la salud de la población, que se puede explicar también en términos de la corrupción institucionalizada, en donde se genera un sistema de regulación y normalización en temas ambientales que privilegia intereses privados sobre el bien público. Entonces, me parece que este es un elemento, un aspecto importante del derecho al agua, del derecho a un medio ambiente sano, en donde la protección de la población reta a intereses económicos, a las relaciones de poder imperantes en las estrategias de inserción en la economía global de diferentes regiones. Y al reconocer esto, creo que se plantean argumentos claves para las comunidades afectadas y esa lucha para la igualdad en el acceso al agua y a la salud. Gracias por ver el video.